Seguimos con Puerto Rico Gana y hoy, miren, la sección que les gusta a muchos de ustedes, la gente que se reinventó en esta pandemia, que echó para adelante, que perdieron el trabajo y no se quitaron, nosotros les damos la oportunidad aquí que muestren su nuevo proyecto, Creaciones de Gala. Selimari Rodríguez, a raíz de la pandemia, se vio obligada a renunciar a su trabajo a tiempo completo, ya que con el cambio drástico, su hijo de 5 años necesitaba que estuviéramos presentes en el hogar para él así poder cumplir con sus estudios. Siempre le apasionó la chocolatería y lo que tenga que ver con actividades y eventos. Decidió tomar una clase de chocolatería y así fue como emprendió en su negocio. Trabaja todo tipo de arreglos personalizados, frutas, flores, fresas con chocolate, candy bars, decoraciones, mira, entre otros, su sueño es lograr tener varias localidades a nivel isla para compartir y ayudar con los demás. La puedes conseguir, mira, para 939-3490347. Llama, llama. Mira lo más interesante que es que este corazón hay que romperlo para que vean lo que hay adentro. ¡Vamos! Dale ahí. Dale, dale. Y a rayos. Mira para allá. ¡Oh! ¡Qué rico! Y entonces, dice por aquí, para el equipo de Puerto Rico Gany Telemundo, gracias por la oportunidad, mil bendiciones. Muy bien, gracias. ¡Eso! Muy bien, yo pensaba que iba a decir, ¡en nene! ¡Felicidades, en nene! Nosotros vamos a una pausa. Creaciones de gala, underscore oficial.